Valedores, no, pues ahí como dice el título Taro y o encabezado Es lo que va a pasar, suceder y acontecer Causitas, ya había terminado el, ya había hecho el video Y por cierta razón lo borré De, yo déjese de pendejadas Lo borré de ahí del, del, de YouTube Pero bueno Y nada más, lo único que me quedó del video Original, llamémoslo así, fue cuando Está construido este güey, pero en timelapse No voy a mostrar así de paso por paso Porque fueron, me tardé dos horas En, en, en armar este güey No es porque el set está muy difícil Sino que yo estoy bien, estoy bien Ay, estoy bien bruta, bien, pero brutísima Brutísima, ay, zangoloteo El chico, zangoloteo grande Que burra estoy, hombre, salió compitas La otra vez me puse con amorrilla A armar un lego, un set de lego Y me dio pena Ay, no hombre, no mames, güey Y la vieja se me cae así como que neta, güey Neta Hombre, güey, das pena, güey Pero bueno, causitas, aquí tenemos Vamos al Broly El versión económico Versión, versión Tepito, chinga su madre No, compas, pues es el de El de Figurize Que es básicamente un kit Si, está bien Ah, livianito Si, está más chaparito que el de S6 Figurize Y si, está más baratito Que el de S6 Figurize Este cuesta 50 dólares El de S6 Figurize Cuesta hasta 300 dólares Queda con los de S6 Figurize A huevo Ah, la única diferencia Únicas dos diferencias Son el color de piel Y la estatura El de S6 Figurize Está un poquitín más alto Por cierta razón, compitas No sé si sea la luz O qué peso O sea O sea O sea O sea, qué ochorno O sea Nada que ver O sea, baja de tres rayitas Güey El pelo se le ve amarillo Ahí en cámara Pero acá en la vida real Se ve así como Como verde fosforescente ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Nada más ahí vamos a pajarear En la cara Aquí hubo Le chequesé nada más Pura sensualidad En la espalda Bueno, o sea No te molesta Que se ven así Las articulaciones Pues no me molesta Con los de Figurize O el de Cayoro O el de Revoltek No me molesta Así nada de fácil Y yo pues Por 50 dólares Pues tampoco No te puedes poner así Muy al brinco ¿Verdad? Y bueno O sea No mames Vamos a ver así Ajá Ahí tiene las botas Le falta asombreado Parece como si fuera De S.H.Figurse 2.0 Ajá, ajá Los papos Que igual le parecen Converse Este vato Su pinche Lacra Lacra chingada Pero compas Ahora sí vamos a empezar Primero con los Con los pinches Errores Las Dejese de pendejadas Mi negro Los codos Para armar los codos Copitas Ajá 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 Son Tres pie Bueno Son Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Son siete piezas Un poquito más No corro Realmente Pero esta articulación De aquí Esa Son tres piezas Si te equivocas Si te equivocas Si pones la que va al lado derecho El lado izquierdo Y viceversa Embona Y queda bien Pero al momento De poner esta vaina Esta chingadera No cierra Y hace que la Madre esa Se La cuenta No cierra bien Cuando quieres apachorrar No cierra Y ahí me tienes Ay que estúpida Bruta Soy Ay En que me equivoqué Vamos Y luego Media hora después Me di cuenta Que pues Tiene que botarle La chingadera Esa La otra vaina Compas Esta Esa Deja de bajarle Acá El pañal Esa madre Esa chingadera Ahí Las instrucciones Están Bien confusas De como ponerle El pañal Este El Taparrabos Esa Hombre No hombre Porque se lo pone Si queda al revés Si Si siguen las instrucciones Al pie La letra Así es como dice O sea que la chingada Tiene que ir para arriba Y no Pues Deja de pedelladas Deja de pedelladas Pero bueno Ahí lo tenemos Son los dos problemas Que tengo Ay El otro si cierto Vamos a levantarle El brazo Ancena Las instrucciones También La cajetera Me engacha Mente gacho Porque miren Vamos a ver Ahí Donde estoy señalando Esta quebrado Aquí esta bien Aquí esta quebrado ¿Por qué? Porque tiene a cuenta Un 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 palito Chingado De ese Y las instrucciones Dice que lo tienes que cortar Pues yo lo corte De su madre En América Lo corto Y lo voy a dar cuenta Que no se debe cortar Porque Ese piquito Embona En la parte Atrás de la espalda Y el piquito El otro Embona en el pecho O sea que Para que apriete más No afecta nada La figura Claro que no Pero pues Es un problema De las De las instrucciones Pero bueno Ahora si Ya vamos a hablar Un poco De la articulación Antes que nada Si ustedes son Delicadotas Así como yo Que soy una Una flor bella De campo El pinche pelo Compitas De jese de pendejadas Mi negro De jese de vainas En serio Que si le avientas Si le avientas El pelo a un cristiano Lo matas al cabrón Está bien Pero bien picudo Para meter la cabeza Así de gusto Pues Si se la quieres meter Cuesta Chingada madre Es en la América No hombre En serio Pero bueno La articulación Que tiene Es Para allá Ajá Ajá Ponen los stickers Por cierta razón Para mí se va a hacer bien fácil Lo haces con un exacto Y ahí queda Para abajo hasta ahí Y para atrás hasta ahí Si le das un poquito más Se le zafa la cabeza Ok Los brazos Los sube hasta ahí Y los baja hasta allá Lógico Los gira 360 Claro que sí Ajá O sea O sea No mames Tiene articulación En el bíceps O sea En el codo O sea Como yo Articulación en la muñeca Tiene unos puños Que Ay Joder Madre Aquí Si los ves así De esta manera Se ven chingones Pero si los ves A cuenta Ancena Es nada más Una Una plasta De pinche plástico O sea Por eso Ni se los voy a poner La articulación Del torso Del torso Por allá Y para acá Ajá Para Enfrente hasta ahí Y para atrás Hasta ahí Ajá No tiene Se siente como que Tiene articulación En la cintura Pero Ay Como que Como que Le Como que Le pienso Para moverle La cintura Pero bueno Digamos que no tiene Articulación En la cintura Si tiene Tita Pero Es nada más Porque siento Que se va a quebrar Las piernas Hace hasta ahí Y chequeas En los pantalones Estilo Aladín A la última moda En Saudi Arabia En Arabia Saudita Articulación En la rodilla Claro que si El pie Lo hace Para allá Dos tres centas Ajá Ahí Para allá Para allá Y pues Para arriba Y para abajo Y pues Pie quebrado Ah no Lo bajamos Ajá Pie quebrado Para allá Y pie quebrado Para acá Ño menso Ahí está Ahora sí Compitas ¿Vale la pena Conseguirse este ñero? Sí Claro Que vale la pena Por el precio Y porque pues Si queda con los de figure arts O sea O sea Compas Algo que sí les digo Ponerle esa joyita En el centro En el pecho Ay Santa madre De la tatema San Martín de porras Por favor Me nigue Nigue En serio Ponerle esa madre Y es bien canijo Compas Pero pues Sí está chiquita La Ya cuando completas Así dices Bueno O sea Yo sí les digo Así la verdad Yo lo Yo lo tenía Ya lista Y dije O sea Así es como se sintieron Los romanos Cuando hicieron Los acueductos Así se sintieron Los egipcios Cuando hicieron Las pirámides No hombre Ya me sentía bien pinche Arquitecto Ingeniero No Yo sí les digo La verdad Pero bueno Creo que ya les dije No sé si lo mencioné Pero bueno Vamos a recalcarlo Queda con los de figure arts Sí queda con los de figure arts El broly El original Llamarlo así Le saca tantito De la articulación No es mucho La El tono de piel Cambia Eso sí Está más pálido Está más como broncheado Y el pelo Pues a veces Si es amarillo Aquí es Verde Fosforescente Y mire Mire me estoy quedando calvo Que pedo We Puedes borrarse la cabeza Otra vez Para Para La vieja confiable De verdad Pero bueno Precio justo Para pagar Por este kit Precio de tienda No más No menos Ahí estaba viendo En un grupo de facebook Que lo están vendiendo En 500 pesos Ahí ya abierto Y armado 500 pesos Por un set así armado Está con madre Pero Eso es cuestión de suerte Si te lo encuentras En 700 pesos Está muy chido el precio Que no pase En los 800 pesos Ahora Si eres Magnate Y coleccionista Serio Y conocedor Pues Avientate con el de figure arts Pero si no Si la economía Es gacha Pues Este Ese me da Y pues no Causitas Me retiro Nada más Aquí al final del video Este pues Lo voy a poner Cuando estaba armando Ahí el El set Es lo que quedó Del video original Pero bueno Causitas Me retiro Porque ese vato Y yo Vamos a la esquina A ver Hay cosas románticas A las nenorras Así como Mamaceta Agárreme las bolas Del dragón Mamacota Quiero dos Para llevar Y luego me pregunto Que por qué Estoy soltero Nada más Chequense Chequense el tamaño Ahí está atrás Si lo ven La mano Ahí Mano izquierda Queda Queda Con los de figure arts Compitas Pero bueno Por su atención Pues muchas gracias Señeros Adiós Adiós Adiós